Fue una final de la casa de los famosos muy emocionante y al final fue Alicia Machado quien salió victoriosa. La ex Miss Universo es quien se llevó los 200 mil dólares al ser la preferida del público. Machado ganó el reality show con 40 millones 586 mil 129 votos. Alicia fue la última en salir de la casa y apagó las luces del lugar. Quien quedó en segundo lugar fue Manelic González con 8 millones 774 mil 81 votos. Kelvin Rentería quedó en tercer lugar con 8 millones 419 mil 382 votos. Le siguió Cristina Eustace en cuarto lugar con 3 millones 881 mil 344 votos y Pablo Montero en un quinto lugar con 969 mil 737 votos. Fueron 84 días que todos los famosos vivieron dentro de la casa y al final Machado salió triunfando. Días antes de su gran triunfo Alicia nos habló de por qué creía que había podido tener un lugar entre los finalistas. Yo entré aquí sin estrategias de ningún tipo. Tampoco era un formato de televisión que yo conociera o lo viera como competencia tal. Nos dijo en entrevista pero creo que con el pasar del tiempo entendí que ser yo misma, ser una mujer auténtica, fiel a mis emociones y fiel a los bonitos sentimientos que sé que tengo. He tratado de sacar lo mejor de mí y de domesticar aquellas partes de mí que no me gustan y que sé que no han sido buenas. Creo que aquí al final del camino ya aprendí, ya terminé de aprender la lección y eso me hace sentir muy plena.